La verdad que estamos muy contentos porque hemos tenido una importante convocatoria. Han venido profesores con sus alumnos de la escuela secundaria, después muchas otras personas interesadas en la cuestión de las lenguas y la literatura indígena. Y bueno, en el día, en la tarde de ayer, hemos estado en la estación San Martín haciendo juegos con las Madres Cuidadoras de la Cultura Com, con el maestro Tapiete. Ha estado Roberto Guevara también cantando, gente de la comunidad Huarpe. Y la verdad es que los chicos ayer estaban, se entusiasmaron muchísimo. Estaba muy contenta porque se prendieron a las consignas de las madres. Entonces estuvimos cantando en Com, que es lo que se conoce también como TOBA, haciendo canciones, viste, donde tenés que cantar una parte en Com, otra parte en Español. Y bueno, la verdad que hemos estado disfrutando mucho. Es importante porque vivimos en un país que se tiene la conciencia de que solamente hablamos Español, pero hablamos muchas lenguas más. Entonces este encuentro celebra la diversidad, la diversidad lingüística, la diversidad de culturas, de pueblos. Y es importante, por eso recalcamos mucho el tema de que hayan habido chicos de la secundaria, porque crear en ellos esa conciencia de decir, bueno, hay una diversidad lingüística, somos por un lado todos iguales, pero al mismo tiempo todos diferentes, y hay mucha riqueza en esas diferencias. Entonces es celebrar eso. Y bueno, estamos también justo muy cerca, digamos, del día del 12 de octubre, que es mañana. Entonces, bueno, es como una fecha especial para crear conciencia sobre todos estos temas y para reivindicar también los pueblos originarios.